¿Qué es el desarrollo? Creo que es importante cuando pensemos en el desarrollo, el que interioricemos que solo si lo hacemos sostenible podremos darle de verdad a nuestros hijos y a las nuevas generaciones un mundo mejor. Y me gusta mucho que todas las naciones estemos unidas respecto a esos objetivos. Y cuando los vemos, esos 17 objetivos, ver que la igualdad de género está entre los más importantes, es el quinto, después de la erradicación de la pobreza, el hambre o la promoción de la salud y la educación, pues ver que ocupa esa posición tan importante creo que es algo que nos compromete muchísimo. Y es tan importante porque solo un mundo en el que los niños y las niñas, los hombres y las mujeres tengan un acceso igualitario a todo, a todas las oportunidades, a toda la felicidad, a todos los derechos, pues será un mundo que pueda ser en el futuro más próspero, un mundo pacífico y un mundo justo, un mundo como el que soñamos tener. Como presidenta de la Comisión de Igualdad y Diversidad de COE, el ver que este objetivo número quinto, el de igualdad de género, es tan compartido y tan relevante a nivel mundial, pues es una gran satisfacción y por otro lado, pues una gran responsabilidad. Porque todas las empresas tenemos que trabajar en esta dirección y seguir ayudando a que en nuestro contexto, donde tenemos muchos avances y unas oportunidades mucho mayores, pero tenemos todavía muchos retos y todavía mucho que conseguir. Y por supuesto las niñas tienen que tener acceso a la educación, a las decisiones libres y a la toma de decisiones. Queremos que las mujeres hoy participen en la toma de decisiones para que entre todos construyamos un futuro más igualitario. Y el mundo empresarial es fundamental en ese camino.